Desde el corazón de mi patria ecuatoriana Evolucionando con sabor Orquesta de Parra y los hermanos Carrión Con cariño para todos los inmigrantes No llores madre querida, no llores Soy caminante, migrante latino Todo el camino me voy de aquí Soy caminante, migrante latino Todo el camino me voy de aquí Pero no llores madre querida Que mi destino es andar así Pero no llores madre querida Que mi destino es andar así Al caminante, migrante latino Ni un vaso de agua le quieren dar Al caminante, migrante latino Ni un vaso de agua le quieren dar Porque no saben qué suerte lleva Ni qué trabajo él va a pasar Porque no saben qué suerte lleva Ni qué trabajo él va a pasar Pero no llores madre querida Que muy pronto volveré a mi patria Para besar tu frente con santa veneración Y que el beso ferviente nos alivie el corazón Por estas tierras y estas ciudades Dejo las huellas de mi orfandad Por estas tierras y estas ciudades Dejo las huellas de mi orfandad Pobres mis hijos lloran y cantan Su canción triste por mi sufrir Pobres mis hijos lloran y cantan Su canción triste por mi sufrir Mis hijos queridos Por ustedes es este sacrificio Al caminante, migrante latino Ni un vaso de agua le quieren dar Al caminante, migrante latino Ni un vaso de agua le quieren dar Porque no saben qué suerte lleva Ni qué trabajo él va a pasar Porque no saben qué suerte lleva Ni qué trabajo él va a pasar Y se va mi sabor Y se va mi sabor Poquito de parra Y los hermanos carrión Ni un vaso de agua le quieren dar Gracias.